Bienvenidos, seguimos con la serie de GTA 5 como historia, ahorita lo que voy es aquí y vamos a ver que sucede Ok, me hablan a la puerta, vean esa super chimenea, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ok, vamos a ver quien es quien nos esta buscando, espero no sea peligroso esto Ah, ok, esto no es muy bueno que digamos, pero A ver Ok amigos, acaba de venir esta persona y nos esta diciendo que tenemos que acabar con uno de nuestros amigos, no se si Trevor o Michael Y... no se, no se, ok a Trevor, no manches, ok, no se que vaya a suceder, pero ahorita lo vamos a hacer, vamos a ver que trabajo tenemos que completar Ok, ok, tenemos que elegir nuestra respuesta, si le vamos a hacer caso a un millonario O caso a... al gobierno, o... o así, pero ahorita, ahorita vamos a hacerlo, ahorita vamos a hacerlo Ok amigos, dice, quien eliges matar a Trevor, a Michael, arriesgar tu vida Ok Vamos a arriesgar Vamos a arriesgar en... Seguro, claro que si, vamos a ver que tal sale esto, no manches Lo vamos a hacer Si este video llega a 4 mil likes Aquí esta mi mustang, entonces vamos a ir hasta la... L ¿Dónde esta la L? Aquí vamos a ir amigos, vamos a ver que tal sale esto, la verdad no se como vaya a salir, pero ahorita lo investigamos Vámonos hasta allá rápidamente En realidad llegamos a la casa de Lester Y ahora, ocupo que me den la información de que debemos de hacer, vean la casa de Lester ¿Qué, así de fácil entras? Perfecto, vamos a recoger a Lamar a su casa amigos Esto es una misión casi suicida Entonces vamos a ver que tal sale, pero tiene que salir bien, tiene que salir bien Y vámonos para allá Perfecto, Lamar Arriba, vámonos En este super mustang modelo 2018 No, no es el 2000... Si es el 2018 Vean la fundidora, la fundidora no está muy lejos Así que vamos a hacer esto rápido, veloz, seguro, constante Y vamos a acabar con estas personas, estamos arriesgando nuestra vida para que esta misión salga bien Entonces hay que hacerlo a la perfección, hay que hacerlo bien Vamos, cuidado, cuidado gente, cuidado Mucha gente últimamente me ha dicho Oye Santiago, te notas diferente, tu voz es diferente A veces estás con mucho ánimo, a veces no Amigos, estos videos a veces los grabo en la madrugada Porque como saben, estudio, entonces apenas me queda tiempo Los grabo en la madrugada, es como que estoy súper cansado Súper así, sin energía Pero aún así, aquí seguimos haciendo los videos porque es algo que me gusta En serio, me encanta hacer esto, pero Si amigos, así que les pido una disculpa si a veces no soy como muy activo Pero de verdad, espero les encante el video Pues solamente es aquí, vamos So, ahora vamos, ¿qué vamos a hacer? Aquí, ¿qué o qué? Oh, wow Wow, no manches Oh, espera, esto ¿Qué está pasando aquí? Michael con un sniper y Trevor con un arma pesada Pero, no inventes, no manches Esos sí están locos Es una fundidora de, literalmente de oro, por así decirlo, de metal Dispárale, dispárale en la espalda Ah, ¿qué dijeron? No, no, esa es traición Vean, Michael no confía Ok, amigos Tiene una emboscada El equipo de Fijicon Estés listo Ok, esperen que entren más Y procedemos Procedemos Ahí está la granada Vamos, 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 vamos Ok, perfecto, perfecto Viene más No manches amigos, esto apenas se ve ¿Qué? Mediwether, Mediwether Perfecto Perfecto, perfecto Ya estamos en camino Cambio a Frankin Rápidamente Claro que yes Y ahora Ve con Lamar Ve con Lamar ¿Dónde está Lamar? Espero eso no sea una trampa Amigos, Lamar Siempre como No sé La mayoría de las veces A lo que yo he visto Siempre nos ponen problemas Esperemos quizás Esperemos quizás no sea la vez El Que lo haga ¿Por dónde voy a pasar? ¿Por dónde voy a pasar? Voy a brincar A ver si no muero No puedo bajar No puedo bajar Entonces Vámonos a ver si no nos quemamos con algo por aquí Espero que no Espero que no Aguanta, aguanta, bro Aguanta Vamos Vienen por mí Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy Perfecto, perfecto Estamos en confrontación contra Literalmente Estos dos videos De la anterior De G-5 modo historia También estuvimos igual Enfrentamiento contra la policía Es que esto se está saliendo de control La verdad Es que tenemos que salir de aquí Vámonos, vámonos Y ahorita nos va a faltar Trevor Así que hay que movernos Hay que movernos Rápido, rápido, rápido Ok, ¿dónde, dónde, 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 dónde No es aquí, no es aquí No inventes No es aquí ¿Dónde es? Ok, es aquí, creo No manches a mi Amigos, hay un buen Vienen más, vienen más Vienen más Ok, ve afuera Ve afuera Vamos afuera Corre, corre Necesitan refuerzos Necesitan refuerzos Y yo voy a llegar Here I am, asshole They can't keep coming like this We hold on They'll run out of idiots Down to go, motherfucker Oh, shit Come on, come on I need some help here We're ready We're ready for you Come on There's no metal here Perfecto, perfecto Enfrentamiento entre militares Swag El FBI Medi 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 Vean, vean eso, vean eso, vean eso Esto está súper loco Oh, no manches Viene, 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 viene Vamos, vamos a las puertas principales Regrúpate frente a las puertas principales Vamos para allá, vamos para allá Corre, 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 corre Por favor Más Ahí está, perfecto Ahora vamos a ver qué sucede Ok, amigos Estamos viendo que No sé, esto salió como raro Entonces vamos a ir a acabar con la persona Vamos a ir al embarcadero A ver, entonces Vamos, vamos a darle Vámonos Ver, aquí están todos nuestros autos Mi moto Bueno, los carros de cada uno En lo que llegamos Y ahora vamos a esperar Para que nos dé la información correcta Mata al señor Ok, amigos Se vienen cosas Cosas grandes Cosas poderosas Aquí Pues vamos hasta allá Perfecto, perfecto Estamos llegando Estamos llegando a ubicación Y Lo tenemos Lo tenemos Perfecto Esto es trabajo rápido Trabajo limpio Aunque dejamos ahí una destrucción de vehículos Pero Vámonos Entonces tenemos que eliminar a Stretch Y ahora la gente cambia a Michael o a Trevor Ok, vamos a irnos a Trevor Rápidamente a hacer esto también Y Eliminar a los blancos A los Necesarios Ok, tengo los mejores Así que no voy a usar la otra persona Vámonos Cuidado, cuidado, cuidado Precaución, precaución No manches Ya me llevé ahí una persona Vean una estatua Bueno, una persona que la hace estatua No lo había visto ¿Dónde está el objetivo? ¡Wow! No inventes ¿Es él? Si fueron a ver el video anterior Vieron que él nos Nos Delató Presionamos R Y lo vemos Pero Tenemos que acabar con él Y él está en Aquí Ok, amigos ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que esperar que baje un poco más O Puedo hacer esto En 3, 2, 1 Vámonos ¡Wow! No manches Acabamos de matar Bueno, acabar ¡Oh! Un agente de la policía Bueno, del FBI FIB Del Del GTA V Y ahora sí Esto se va a poner peligroso Tenemos que huir de aquí rápidamente Voy a la playa Voy a la playa Para perderlos No importa si esta camioneta La pierdo Pero Nos vamos a salvar Nos vamos a salvar De esta ¡Wow! No manches Vean todo esto Ok, ok, ok Ok, ok La camioneta se está hundiendo Ahí tenemos un velero Pero aquí voy a perder la policía Espero no me la manden En barcos Vamos, vamos Espero funcione Que bonito se ve aquí abajo Vean todo esto ¡Qué guapo! ¡Qué bien! ¿Eso está brillando? ¿Qué es eso? ¿Se alcanzó a ir? ¿Se alcanzó a ir? Sí, 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 sí No, 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 no Ni modo, ni modo, ni modo Ok, lo agarré Desperdicios tóxicos Digo, desperdicios nuclear Recogido Vámonos Ok, los tenemos Vámonos Un de los balas Ok, claro Eso no va a ser problema Así que Vámonos de aquí Fuga, 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 fuga Ahí está Cada quien acabó con uno ¡Perfecto! Uy, hay mucha gente Se rodeó de guardas De Mary Wheatle Ya sabe, ya sabe Ya sabe lo que está sucediendo Lo que va a pasar Entonces Ahí está, miren Ok, amigos Consiguié el Karuma Vamos a acabar con eso Sabemos que ese carro Está blindado Entonces No va a haber tanto problema Aunque Está difícil manejar por aquí Pero No imposible No imposible Creo que puedo entrar por ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, amigos? No lo veo Ya no está acostado Ahí, vean El carro Literalmente Se lo están acabando Pero No hay problema No hay problema Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya no está aquí Ya no está aquí Vean Ya huyó Ya huyó De esta parte Pero qué bonita casa Ya no está ¿Ya vieron? Ok, estoy en perfecta posición Para hacer esta misión Excelente, excelente Justamente lo que necesitaba Lo que quería Quería Y fuga Fuga de aquí Vámonos De Kles Va al punto de encuentro Perfecto Vámonos Porque si está bastante Bastante largo Así que Fuga Y ahora Aquí Excelente Vamos a ver Qué nos dice Lo tenemos, amigos Conseguimos a la persona Pero ahora no sé Qué vayamos a hacer Así que Hay que esperar Perfecto, amigos Mejor que nunca Me alegro Tenemos a la persona Y ahora Ya solo hay que esperar La notificación De que todo está saliendo bien No tiren basura, amigos No tiren basura Llegó Franky Me está llegando Todo el crew aquí Y ahora vamos a ver Qué se le debe de hacer Esta persona No manches ¿Qué se le debe de hacer? Ok, ni hablar Ni hablar Pero ya En fin Vamos a acabar con esto No sé qué vayamos a hacer Pero vamos a Vamos a investigarlo Vamos a Saber ahorita No manches ¿Lo van a aventar? ¡Wow! A ver, pues Lo siento, Brody Así es esto ¡Wow! No inventes Se va a ahogar Allá adentro ¡Qué feo! Pues nada Vamos a seguir con esta misión Recuerda Que si te gustó mucho este video Apóyalo con un gran like Compártelo en todas sus redes sociales Y ya Se acabó Se acabó Has completado La última misión, amigos Hemos hecho Todo Se acabó Se acabó El modo historia Este fue el final De la serie Más apoyada En este canal Bueno, apoyada Porque la más apoyada Es la de zombies Pero esta fue una serie Muy apoyada Que es modo historia De verdad Muchas gracias a toda la gente Que apoyó esta serie Que siempre le gustó Y pues nada Aquí está el final De la serie Espero les haya encantado mucho Y pues compártanla Compártanla mucho En todas sus redes sociales Si la quieren ver completa Vayan a la lista de reproducción Y ahora sí, amigos Pues Nos vemos Hasta un próximo video ¡Chao! ¡Gracias!